¡Hola! Soy Drita de Engadget y acabo de encontrarme aquí en el stand de HP con la nueva Slate 7. Como sabéis, acabamos de anunciarla hace nada, hace apenas una hora, y bueno, ahora la podemos tener en la mano para contaros un poco más. Esta tablet de 7 pulgadas va a ser lanzada en abril por un precio bastante ajustado, estamos hablando de 149 euros solamente. Y bueno, como podéis ver es realmente manejable, es muy estrecha, de manera que es muy cómoda de agarrar con solo una mano. Os cuento un poquito acerca del diseño, su parte trasera es de acabado gomoso, muy muy suave y agradable al tacto. Aquí en la parte trasera podéis ver también la cámara de 3 megapíxeles, el logo de HP, y aquí abajo la firma de Beats Audio, que ahora os contaré qué hace por aquí Beats Audio. En la parte inferior tenemos puerto USB y altavoces, en el lateral control de volumen, y en la zona superior tenemos el puerto de 3,5 milímetros y el botón de encendido o bloqueo. Estamos hablando de una tablet que solo va a estar disponible aparentemente en versión Wi-Fi, cuenta con Android Jelly Bean y lleva un procesador de doble núcleo. Os voy a enseñar por aquí la versión de Android que lleva, aquí podéis verla, 4.1.1. Respecto a que lleva Beats Audio, pues ahora os voy a explicar por qué. Aquí en los parámetros de control nos encontraremos con una opción nueva que es Beats Audio, y a partir de ella podremos activarla y seleccionar qué tipo de auricular estamos utilizando, In Ear, On Ear, de manera que podemos, en cierta manera, optimizar el disfrute del sonido que va a emitir la tablet. Esa sería la función principal de llevar, de que se la firma aquí, en esta tablet de 7 pulgadas. Por lo demás, pues nos cuentan que va a estar disponible en dos colores, gris o rojo. Como podéis ver, parece responder bastante bien. La pantalla no es ninguna maravilla, desde luego, no es resolución HD tan siquiera, pero bueno, debemos tener en cuenta que estamos hablando de una tablet que cuesta 149 euros. O sea, que está destinada a las carteras más ajustadas. Su peso, pues, se ve bastante cómodo. Y bueno, este sería un primer encuentro con la HP Slate 7, desde aquí, desde Barcelona. Un saludo.